¿Quieres aprender a tocar el bajo desde cualquier nivel? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Curso completo de Slap, Tapping, Mutes... En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más, porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo y han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo, descarga directa, más completo, sin límite de tiempo. Aprende definitivamente. ¡Hey! ¿Qué tal Amantes Goof? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien de todo corazón. Soy Rafa Beltrán de rafaslabbas.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web rafaslabbas.com Ahí encontráis mis dos cursos para vender el bajo desde todos los niveles. Podéis solicitar información sin compromiso a info arroba rafaslabbas.com o rafaslabbas3 arroba gmi.com Hoy os traigo un ejercicio de super slab, es un super slab de 4, ¿vale? Que lo más importante es que controlemos la técnica. Una vez controlemos la técnica va a ser súper sencillo, ya simplemente va a ser combinarlo con las notas que queramos. Pero lo importante es que controlemos esto. Que es 1, 2, 3, 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hacemos esto? El ejercicio empezará en cuerda 3, al aire, lo que sería La. ¿Vale? Golpe de pulgar. Simplemente nos vamos a apoyar todo el rato en la cuerda al aire. Igual que hemos cogido La, podríamos haber cogido Mi perfectamente. Lo mismo, ¿ok? Entonces, el ejercicio va a hacer lo siguiente. Entonces, como he dicho, nos vamos a apoyar todo el rato en cuerda 3 al aire, golpe de pulgar, La al aire, e inmediatamente lo que vamos a hacer es el golpe de mano. ¿Cómo hacemos esto? Al principio, cuando no estemos acostumbrados, lo importante es que dejemos un dedo ahí puesto y con los otros 3 golpeemos. Lo importante es que se note como si fuera un golpe seco, ¿ok? Pero cuidado, sin llegar a aplastar las cuerdas para que suenen, sino simplemente es golpear las cuerdas, pero sin llegar a apretar, porque si no, no sonarán. Y no queremos que suene. Queremos que suene un golpe seco. Un rollo percusión, o sea... Esto. ¿Veis? Si presiono fuerte, sería esto. Ahí ya sonan las cuerdas. No, tiene que ser golpe seco, pero sin llegar a aplastarlas del todo. Entonces, este dedo lo dejamos aquí y... Y... Viene esta mano prácticamente desde abajo y golpeamos. De esta forma, ¿ok? Esto, digamos, sería lo básico para que pillemos este tipo de postura. Sin embargo, como el ejercicio, aparte de apoyarse todo el rato en cuerda 3 al aire, la... Luego combina todo el rato con cuerda 1, diferentes notas. O sea, estamos todo el rato cuerda 3 al aire y luego combinación de notas abajo en cuerda 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Golpe de pulgar en cuerda 3, la... E inmediatamente hacemos golpe seco el muteo con los tres dedos. Porque el dedo 1... Ya lo vamos a tener posicionado en traste 9, cuerda 1. Lo que sería mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por tanto, hacemos... La al aire... Golpe muteado con la mano... Estos tres dedos... Y el dedo 1 ya posicionado en el mi. Porque vamos a volver a golpear con el pulgar en cuerda 3, pero esta vez muteado. Y por último estiraremos en traste 9, cuerda 1, lo que sería el mi. Con el dedo 2 en mano derecha. Por tanto, son cuatro pasos. Fijaros. La al aire... Golpe muteado con la mano... Golpe de pulgar en cuerda 3, con el pulgar muteado también... Y estiramos traste 9 en cuerda 1, mi con dedo 2 en mano derecha. Por tanto, va a ser esto. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ese va a ser el movimiento de todo el ejercicio. Entonces, lo más complicado, evidentemente, si no lo controláis, va a ser el golpe con la mano muteada. Tenéis que venir desde atrás y golpear seco. De esta forma. Pero fijaros que el dedo 1 ya lo tengo posicionado para la nota que voy a hacer luego. Entonces, va a ser... Taca, taca... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Tiene que sonar de esta forma. Entonces, va a ser... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Y poco a poco vamos subiendo la velocidad. Pero muy importante que suenen todas las notas iguales. Acento fuerte al final, en el Mi. Fijaros. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Pero el movimiento es este. Y vamos subiendo la velocidad poco a poco. Ese es el movimiento que tenemos que controlar. Ya, una vez controlemos eso, el ejercicio simplemente va a ser cambiar de notas. Fijaros. Pero es todo el rato lo mismo. Entonces, primero va a ser Mi. Segunda, va a ser Re. Traste 7 en cuerda 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Las demás notas las mantenemos. O sea, La al aire lo vamos a mantener todo el ejercicio. Entonces va a ser... La al aire. Golpe con mano izquierda. Golpe con pulgar muteado en mano derecha. Y estiramos traste 7 en cuerda 1, lo que sería Re. Pero igual, un 2, 3, 4... Siguiente paso. Lo mismo. La al aire. Golpe con la mano izquierda muteada. Golpe con el pulgar en mano derecha muteado también. Y estiramos en cuerda 1, lo que sería... Traste 6. Re bemol. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo, un 2, 3, 4. Por tanto, llevamos Mi, Re y Re bemol. Y ahora volveremos otra vez a Re. Traste 7 en cuerda 1. Por tanto, Mi, Re, Re bemol y Re. De esta forma. Segundo paso. Va a ser prácticamente igual. Va a ser lo mismo. Mi, Re, Re bemol. Pero la última nota, en vez de volver a Re, vamos a lo que sería Si bemol. Traste 3 en cuerda 1. 1, 2, 3. Simplemente cambiamos la última nota. O sea, Mi, Re, Re bemol. Y ahí, en vez de ir a Re, vamos a ir a Si bemol. Pero igual. Por tanto, voy a hacer Ritmo 1 y Ritmo 2. Tercer paso. Va a ser exactamente igual que el primero. Por tanto, vamos a acabar la última nota en Re, igual que el primero. Y el último paso va a ser el siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Si bemol, La. Si bemol, La. Lo que sería traste 3, traste 2, traste 3, traste 2. Simplemente. Fijaros. Pero la misma dinámica. Todo el rato con la cuerda al aire y las demás notas igual. Lo único que cambia, la última. Que será Si bemol y La en cuerda 1. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por tanto, ya tenemos todo el ejercicio. Fijaros. 1, 2, 3, 5, 4. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 8. Por tanto, una vez controlemos esto, ya simplemente es añadir las notas como queramos, incluso en vez de hacer cuerda, la al aire, podemos utilizar también mi al aire, o sea. Entonces, dependiendo de la escala con la que queremos jugar, podemos utilizar las notas de la escala que queramos, o sea. Por tanto, mucha paciencia, yo os aconsejo, si no lo tenéis controlado, primero probad solo con una nota, con el mi o con el re, por ejemplo, y lentamente, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, espero que siempre os suene igual. Pues nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dale like y reventarlo, y como siempre os digo, podéis visitar mi página web, rafaslabbas.com, ahí encontraréis mis cursos para vender el bajo, desde todos los niveles, podéis editar información sin compromiso a info arroba rafaslabbas.com o rafaslabbas3 arroba gemil.com. Pues nada, daros caña con este slab, porque me parece uno de los slabs más interesantes. Nada, nos vemos en próximos vídeos, abrazos gruberos y mucha power. ¡Chao! ¿Quieres aprender a tocar el bajo desde cualquier nivel? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Uso completo de slab, tapping, mute. En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más, porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo ya han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo, descarga directa más completo sin límite de tiempo. ¡Aprende definitivamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!